¡Suscríbete al canal! Este viernes 31 de octubre no hay clases, disfrázate. Cerramos a las 7 de la tarde y repetimos dulces a niños disfrazados. El sábado primero y domingo segundo de noviembre, altares de muertos y mega altar de muertos, expo zombie kid y ñañaras con las leyendas urbanas de Juárez, ballet clásico y folclórico de Catrinas, mimos, talleres y muchas actividades más. Celebra las tradiciones en la rodadora. ¿Qué te parece una excelente opción para los pequeñines este fin de semana? Este fin de semana. Muy bien, Mírale. Oye, ¿sabes qué? Estoy aquí revisando lo que vienen siendo nuestras páginas. Y hay personas que nos preguntan, oye, me mandaron saludos la semana pasada, me mandaron saludos muy temprano y no alcancé a verlos. Entonces nos preguntan eso. Lo que pueden hacer ustedes es accesar a la página del programa, del Cafecito de la Mañana. ¿Cuál es la página? Bueno, pues es www.canal44.com, diagonal, el cafecito de la manana. Usted automáticamente ingresa estos datos y va a encontrar el programa completito, todos y cada uno de los segmentos. Entonces ya sabe, si quiere, por ejemplo, ver la nota de cómo estuvo el concierto del fin de semana, de lo que sucedió el fin de semana aquí en Ciudad Juárez, y lo quiere ver en cualquier parte del mundo, pues ahí accese a esa página. Perfecto. Y en esos momentos nos vamos con nuestra compañera Citlaly Cesaret, que nos tiene un excelente tip de belleza. Muy buenos días, Citlaly. Hola, mija. Buenos días. Hola. Hola, muy buenos días. Bueno, ya es lunes y vamos a iniciar esta semana con los tips y consejos de belleza para todas las chicas guapas que, bueno, quieren estos tips que son sencillos, que pueden hacer desde casa y nos vamos con el cuidado de la piel, el cuidado de nuestros ojos. Muchas veces nuestros delineadores no tienen la consistencia perfecta para que luzcan, pues, muy bien cuando los ponemos en nuestros ojos, pero este tip es muy fácil y lo puede hacer en su casa. Tome nota del siguiente tip. Directo al refri. Los delineadores quedan mejor afilados si le sacas punta después de haberlos puesto en el refri algunas horas. Déjalos a temperatura ambiente una hora antes de usarlo para que no estén tan duros y así no lastimen tu piel. Si usted, señora, tiene próximamente un evento o a lo mejor quiere un cambio de imagen, vaya con el experto en maquillaje y peinado. Estoy hablando de Alejandro Escamilla, que en esos momentos están apareciendo sus datos para que haga su cita. Oye, ahí está. Un saludo para Alejandro. Un saludo para Alejandro Escamilla y también un saludo para todos ustedes que siguen disfrutando el cafecito de la mañana. En este momento tenemos información importante para usted. Usted es de las personas que les gusta apoyar y que dice, bueno, pues yo siempre me caracterizo por eso. ¿Es que sabe qué? Pues, como cada año les hacemos un llamado a las familias de Ciudad Juárez y El Paso. ¿Para qué? Para que participen en la colecta de juguetes. Efectivamente, colecta Sueños 2014. Y es que tiene como meta reunir, ¿sabe cuántos? 13,500 juguetes, juguetes, que se destinarán a los niños de los albergues, de los diferentes albergues. Esto se lleva a cabo en estos momentos hasta el 31 de octubre. Esperamos contar con su valiosa ayuda y, bueno, juntos lograremos la meta. Pero sobre todo poder llevar este año alegría y amor a una mayor cantidad de niños. Vivamos la experiencia de compartir y dar felicidad. Entonces, ¿qué rollo? Esto sería en donde, ok. No tengo esa información, pero más adelante se las damos. Muy bien. Más adelantito. Vámonos a una pausita, nos regresamos, tenemos más más de hoy. Vámonos a una pausa.